La vida de Juan Gabriel tiene una serie de sucesos difíciles de digerir, además de muchos misterios que ni siquiera él supo llegar a la respuesta, como la extraña desaparición de su padre, o por qué su familia se trasladaría dentro de la República Mexicana de Michoacán a Ciudad Juárez, pasando por diferentes lugares antes de llegar a la tierra fronteriza. Sin duda alguna, muchos de los pasajes de la vida de Alberto fueron el parteaguas perfecto para que comenzara a escribir más de 1500 canciones, y es momento de contarte esa historia de vida que forjaría la leyenda que es ahora. Pero antes de contarte la historia, síguenos en todas nuestras redes sociales y regálanos un like, sería para nosotros un grato recuerdo de tu parte. Comenzamos. El Divo de Juárez sería solo un apodo, ya que Juan Gabriel no era de Ciudad Juárez. Alberto Aguilera Valadez nace un 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, y sería hijo de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas, siendo el menor de un total de 10 hermanos, entre ellos Virginia, su consentida hermana. El Divo tendría 3 meses de nacido cuando su padre, practicando la tala y quema para preparar el terreno de la siembra, quemó un pastizal, pero el viento provocó que el fuego comenzara a invadir otras propiedades. Gabriel Aguilera sufría un padecimiento nervioso, al cual se le sumó una angustia por lo que acaba de suceder, y lo que sus vecinos le harían al enterarse. Decide arrojarse a un río sin conseguir su cometido, y al encontrarse en estado de shock después de su fallido intento de salir de sus problemas, y tras muchos actos de violencia en contra de su esposa Victoria, sería internado en la famosa y legendaria Castañeda de la Ciudad de México. Era el centro psiquiátrico más grande de todo el país durante algún tiempo, conocida por sus injusticias y malos tratos a los internos. Se cuenta que mientras su internamiento, Gabriel susurraba el nombre de su hijo menor Alberto, además de que nunca logró superar su situación. Por otra parte, la leyenda cuenta que Gabriel moriría en este recinto, sin saber realmente lo que sucedió. Este suceso inspiraría a Juan Gabriel a escribir la canción de Sol a Sol, la cual narra la historia de su familia, e inclusive aceptando que desconoce el paradero de su padre. El ídolo de multitudes tomaría toda la historia de su padre para escribir su primera canción a los 13 años, que sería La muerte del palomo, que habla sobre el abandono de un padre dentro de una familia. Después del complicado rumbo que toma la vida para la familia del Divo, deciden tomar rumbo a otras ciudades, debido a que los afectados no olvidaban aún lo ocurrido, además de la búsqueda de nuevas oportunidades. Debido a esto, viajan a Patzingán, luego a Morelia y por último a Ciudad Juárez, donde los esperaba María Romero Mora, quien fue la patrona de la abuela del artista. La antes mencionada les permitiría hospedarse en un pequeño cuarto de su casa. En el año 1955, Alberto ingresa como interno de la Escuela de Mejoramiento Social de Menores, en lo que hoy es conocido como el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. En dicho lugar conoce a Juan Contreras, quien sería la inspiración para su nombre artístico. Juan, quien padecía un poco de sordera, sería maestro de hojalatería, y para Alberto ocuparía el lugar de padre, ya que le enseñaría conocimientos de música. Juan Gabriel aprovecharía el tiempo para escapar e ir en búsqueda de su madre Victoria Valadez, quien siempre se encontraba trabajando. Ella lo rechazaría por no tener tiempo de atenderlo. A los 13 años decide escapar de su internamiento para no volver jamás, aprovechando que era el encargado de tirar la basura en la escuela. Se sabe que al huir se iría a vivir con su maestro Juan Contreras. A los 14 años regresó con su mamá y su hermana para dedicarse a la venta de burritos. En esta época empieza a conocer la zona del centro de Ciudad Juárez, donde estaban los centros de entretenimiento nocturnos y conocería a varias damas de la noche que le ayudarían en un futuro, algunas inclusive cuidándolo. Pasarían 4 años y para sus 18 años había compuesto más de 100 canciones, y deseando ser escuchado viajaría a Tijuana, Ensenada, Rosarito, inclusive a California, donde no tuvo el éxito anhelado. Teniendo que volver a Tijuana, donde comenzaría a trabajar en un bar. Durante su estancia conocería a El Rey, José Alfredo Jiménez y Alicia Juárez. La relación no prosperaría, ya que solo se verían en una ocasión para una presentación de la vedette Grace Renat. Durante los primeros 18 años de vida, Juan Gabriel ya tenía más vida recorrida que muchos. Esto le ayudaría a saber que la vida, si no se trabaja, no se disfruta. Si quieres escuchar más historias, quédate en Intense Studio.